La FDA advierte que la vacuna de Johnson & Johnson podría estar vinculada con una complicación bastante grave de salud, tan fuerte que afecta a los nervios y podría hasta provocar parálisis y hasta la muerte. Bien, pues esto es lo que debes saber hasta ahora. Es una enfermedad autoinmune conocida como Guillain-Barré, que ocasiona debilidad muscular. Los CDC dicen que es un trastorno poco común que se ha presentado en personas que se vacunan contra la influenza. Síntomas como infección en las vías respiratorias pueden durar semanas, aunque la mayoría de la gente se recupera. Sin embargo, hay quienes pueden quedar con daños en el sistema neurológico. Es más común en mayores de 50 años. Y escuche esto, el virus del Zika puede ser una de las causas que lo desarrolle. Y es que de los casi 13 millones de vacunados con Johnson & Johnson, se han reportado 100 casos de este síndrome. Y para conocer más, nos conectamos en vivo con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión. Doctor Juan, un tema que en este momento todo el mundo está hablando en casa. ¿Qué debería saber una persona que esté pensando en vacunarse con Johnson & Johnson o que se haya vacunado, tomando en cuenta que algunos casos se ven hasta 42 días después? Chicos, yo creo que ustedes lo han explicado de una manera excelente. Se graduaron. Básicamente, lo que tienen que recordar las personas es que es extremadamente raro. Esto no es particular a la vacuna de COVID. Puede pasar con vacunas como la de Culebrilla, la vacuna de influenza. O sea, hay entre 5.000 y 6.000 casos todos los años realmente en los Estados Unidos. La mayoría de las personas se recuperan. Y entonces, como ustedes decían, son 100 casos de 12.8 millones de vacunas, lo cual hace de esto un efecto secundario muy raro, igual que ocurre con otras vacunas. El beneficio de vacunarse sigue siendo mucho más alto que el riesgo. Lo otro que hay que mencionar es que hasta el momento, con los millones y millones de vacunados con la vacuna de Pfizer y Moderna, todavía no se ha visto ese tipo de relación. Hola, doctor Juan. Estamos hablando de 13 millones de personas que ya se han puesto la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Cuándo una persona que se ha aplicado esta vacuna tiene que preocuparse? ¿Qué síntomas tiene que desarrollar para la gente que nos está viendo en casa en este momento? Tienen que recordar que esto es una parálisis, lo que se conoce como una parálisis ascendente. Usualmente los síntomas van a comenzar en las extremidades inferiores. Puede ser que la persona sienta algún tipo de debilidad en las piernas, falta de sensación en las piernas, dificultad al caminar. Y obviamente ese es el momento para contactar a su doctor de inmediato. Bien, pues doctor Juan Rivera, muchísimas gracias por haberte conectado aquí en la edición digital, como siempre, arrojando un poquito de luz a estas noticias que traemos sobre la mesa.